La coordinadora convocó al levantamiento, aunque sea por el momento de las tomas, y convocó a un festival que convoca al bloque de artística, a las escuelas artísticas, donde va a estar tocando la Bersuit, Bruno Arias y demás bandas, donde vamos a mostrar lo que hacemos en las escuelas. Así que los invitamos a todos a que vengan mañana desde la 1 en el Ministerio de Educación porteño. ¿Vale a decir algún comunicado ahí en ese lugar? Sí, seguramente estaremos emitiendo un comunicado por área en el que comunicaremos un poco lo que se discutirá ahora en las escuelas. ¿Y qué se habló en esta reunión, chicos? Entonces, como dijo acá mi compañero, hasta que no bajemos a las asambleas de cada escuela y a la coordinadora de estudiantes de base, no podemos decir nada al respecto. Pero se llevaron una propuesta desde acá. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Ahora van a asambleas? ¿Se van a reunir en todos los colegios que están tomados? Ahora mismo tenemos reunión de coordinadora, luego estaremos trabajando en cada escuela, fijaremos una postura y luego podremos comunicar la postura unificada del movimiento en relación a esta reunión y cómo seguimos. ¿Cuándo se estima que estará alguna respuesta en relación a esta reunión? Nosotros mañana tenemos en el festival, en el festival se estarán leyendo comunicados por cada área, por cada especialidad y ahí quedará una postura fijada en relación a esto. Nosotros lo que vemos como positivo es la participación que pudimos alcanzar y conquistar con estas tomas, pero el resto de los análisis quedan para los compañeros en las asambleas, en cada escuela. Nosotros somos coordinadores y representantes y no podemos fijar una posición por sobre las asambleas ni por sobre los compañeros. A nosotros nos parece un salto enorme de calidad la participación que pudimos alcanzar, pero ese es un triunfo que resaltaremos para nosotros, para el movimiento, saliendo a las calles, manifestándonos, queriendo participar, porque esto quiere decir que la juventud pide pista, que la juventud quiere participar, quiere tener voz, pero por fuera de cualquier análisis hay que bajar a las escuelas y discutirlo. Estamos dispuestos a recuperar todos los días de clase que hemos perdido, sin embargo, nosotros ya lo hemos comentado, hay muchas escuelas que están realizando tomas con clases, muchas que son sin pérdida de contenido, pero repito, no tenemos ningún tipo de problema en recuperar las clases que se han perdido.